Música Está claro que cuando ustedes buscaron el nombre de un grupo le pusieron el nombre de un peleador mesopotámico de titanes en el ring no le pusieron ni la momia ni Martín Cadávergían empujaron una cosa bien al costado de lo central, un perdedor Bien berreta ¿Recordás algún superhéroe que te haya llamado la atención? El caballero rojo Caballero rojo en titanes Sí, mi ídolo Aquí está el caballero rojo Caballero rojo Caballero rojo El intrépido le da El valiente le llena Caballero rojo Caballero rojo ¿Cómo es la historia de Capanga? ¿Cómo nació la historia? Ya en el 89 armamos una banda que se llamaba Capanga y los Yacaré Capanga y los Yacaré Tocábamos todos cover de la Mona Jiménez ¿Sí? Sí Con el ingrediente de que la base con guitarra, eléctrica y batería el cuarteto cordobés no lo tenía La vez que vino a tocar la Mona Cemento que fue en el 89 Yo en un Mosh llegué hasta el escenario y me subí Que diga lo de Capanga y lo de Caete Me le cogí el cogote Me quisieron bajar Empecé a cantar el tema que estaba cantando El agua deslizándose Te espantan Ahora vos El viento El viento rozando tus cabellos Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego Y yo se lo canté de punta a punta Y no solo no me bajé del escenario Sino que participé de todo el show ¡Qué carajo! Bueno, a ellos los amé el día que Creo que el primer disco, si no fue el primero, por ahí anduvo Le pusieron a Sado Navy Road Cuando vi eso dije ¡Estos son de los míos! Y empecé a seguir una carrera exitosísima Me encanta porque ellos sí que hacen una fusión en serio Un poco nosotros nos sentimos los Beatles Los Beatles de mierda, pero Beatles al fin Que a nosotros nos salió así No es que buscamos fusionarlo Por eso, por un momento parece, no sé, El Soldado Un tema de Ramón Lo ha enganchado El Soldado de Iron Maiden Y de Música Ligera de Sudetel Muchachos, no pierdan la esperanza Ramón, ya está por llegar Eso es una causa, muchas gracias Un día tuve la suerte de cruzármelo y conocerlo a Ramón Díaz Y mirarlo al tipo y agradecerle, ¿no? De una forma, pues... Muchachos, por favor, no desesperen Ramón, ya está en la puerta de mi hogar Ahí viene el amor La alegría de mi alma La verdad que a veces que tambaleaba algo técnico siempre suena la canción con tu nombre Pero no está dedicada a vos Jamás no fumaríamos a un Ramón Díaz Un palito Ortega Paso las horas fumando Olléndome ¿Están hablando de un PASO? Porque el tiempo te vale No valga el batido De mi corazón Quiero que me mires a los ojos Michael, Monitius, ¿qué hacemos? Pero que tengan ganas ustedes Fumar, tenemos ganas de fumar Acá estamos nuevamente Cocinando con capanga Me sigo caminando solo Me sigo caminando Marino y fumando Sigo caminando solo Marino y fumando Por favor Voy a mostrar El verdadero secreto De la pizza de la risa ¿Picero O músico? Las dos cosas ¿Picero y músico? Sí, músico y picero Y como cierre El secreto mágico La curiosa historia del rockstar Que hizo toda su perrea limpio El tipo Dejó de tomar alcohol Por decir algo Dos años antes de tener una banda Y después de toda una banda Joda, fiesta, limpio Y la gente no me cree Voy a un montón de lugares Obviamente Alcohol me ofrecen todo el tiempo No, gracias amigo Me la guardo de recuerdo Gracias ¿Qué es esta cara? ¿O motivo tiene que haber? ¿Ocho meses? Sí, sí Casi me llaman Todos los días que me levanto a la mañana Pienso en el día que dejé De llevar una vida no tan sana como ahora ¿Y como qué lo pensás? ¿Por suerte hice esto? ¿O cuánto falta? No, no Por suerte agradezco Puedo seguir contando cada día Como cuando dije Hace un día que no tomo ¿Todo bien? Pero tomála vos Yo no tomo alcohol Bueno, me la tomo yo Claro, me la vas a dar a mí Algún día que otro En algún momento Puede venir la tentación Pero Hay que ser fuerte Y tratar de De mantener lo que Por lo menos lo que yo me Me juramenté hace tantos años No volver a probar nunca más Nada Ni alcohol ni falopa Falopa lo ofrecen todo el tiempo Y viste Cuando le decís O muchas veces me río ¿No? De algunos comentarios Eh, lo vean de capaz Que estaba re duro ¿Viste? A veces A veces A veces A veces Pero Tras No Pero En mi vida Se estoy convencido Que No puedo No ser Aprendido De esta noche Que quiero Mambrú La reconcha De tu madre Lo vean de capaz Que estaba re duro Y yo me río solo Antes por ahí Uno se ponía mal Se ha alargado Decía Mirá Yo hice todo Puse unos huevos así Viste Porque no es fácil Para ninguno Para cualquiera Que tiene un problema De cualquier adicción No es fácil ¿Sos como De un modo Soperando Más de barrio Tranqui O estás todo el día Acelerado? No, no, no Cero Totalmente distinto Yo digo que el mono De Capanga Soy yo Pero que incorpora Alguna entidad Un personaje de titanes Saltarín Mirá Mirá esta sorpresa Que ya había anticipado Mirá atrás Mirá atrás Bailo solo Por las noches Voy por la ciudad Mi reloj me dice Que ya llega el momento Hora de matar Un mono lindo O un loco lindo Acá Tenemos una misión Primero tenés que llevar Los elementos básicos Uno Morrones Granada Dos Longaniza para ver En la oscuridad Yo la llamo Longanize Porque Estás siempre Riendose Siempre haciendo chistes ¿Quién dijo Que tiene una jugada Preparada Ellos Trajeron una jugada Preparada ¿La hacemos? ¿La hacemos? A ver Bilardista 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 A ver Laboratorio Bueno Situación Arco contrario Arquero de acá El arco contrario Atacamos nosotros Con el S Cualquiera Nosotros Gol Esto 11 minutos Del segundo tiempo La jugada nuestra Mitad de cancha Sacan ellos ¿Para adelante? ¿Pero esto que tenemos que hacer? 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 ¿Pero? ¿Cuál es la vista de Bilardista? Sí evilardista ¿Vamos a ver? Buen 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 No, muy buena, che. Muy buena la jugada, ¿eh? Tiene una... un dinamismo, ¿no? El escenario salta de una manera, ¿no? Y además me gusta, ¿viste? Algunas letras que él tiene, algunas canciones muy comprometidas, ¿no? Sobre derechos humanos, esas que tiene sobre Astiz, ¿no? ¡Fuizo el castigo! ¿Dónde está Videla? ¿Dónde está Menéndez? ¿Dónde está Macera? ¿Dónde está Garfieri y la justicia? Porque están libres los que mataron y torturaron El resultado fue una canción un poco difundida, habíamos hecho un video y no nos apoyó nadie para que no nos apoyó nadie con esa canción. Si tenemos canciones como Indultado, como Demasiado, El mono relojero, tienen un poco ese contenido. La ciudad no duerme, ni vos, menos que menos. ¿Por qué se llama Mono relojero el tema que está sonando? Cuando salió la ley de las 3 de la mañana, que no se podía... El mono relojero el tema que está sonando. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! En ese momento el gobierno... ¡Dónde está! Por ejemplo, dejate de joder si estás más duro que una mesa Porque es muy enérgico La rigidez de las decisiones Una decisión y no se volvía atrás, parco La dibujo, la dibujo De corazón, gracias ¿Con qué sueñas cuando sueñas cosas agradables? Que tengo una familia en la cual poder apoyarme Cuando te acostás en la almohada y sos Martín Fabio Que no sos el mono de Capanga Te saco una foto, ponete ahí y yo te saco una foto, dale Quedate ahí Ese es un papá propio Ir al jardín y ser el papá de Tobías Y no ser el mono de Capanga Esos momentos son los lindos El papá de Tobías, gracias por estar con nosotros aquí en este programa Bueno, brindamos con agua, hoy hay veda Siempre brindamos con agua Pero brindemos Gracias Voy buscando mi camino Voy buscando mi destino Si no ves la razón para que salga el sol No quieras buscar en tu interior No pierdas esperanza y escucha tu corazón Él te guiará Es que esta vez no serás tu propio enemigo Es que esta vez despertarás Y verás que así encontrarás Tu camino Oh 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 Oh